Música Bien, comenzamos con este tema de introducción donde daremos una visión global de la robótica de manipuladores y hablaremos también de la morfología de este tipo de robots Hemos estructurado el tema de la siguiente manera comenzaremos con una introducción hablaremos a continuación de los elementos constituyentes de cualquier robot manipulador en cuanto a estructura mecánica también sobre elementos terminales y el espacio de trabajo de este tipo de robots Finalmente terminaremos hablando de aplicaciones típicas de este tipo de robots manipuladores y veremos vídeos con ejemplos de aplicaciones Bien, comenzaremos hablando del origen de la palabra robot esta palabra aparece por primera vez en una obra de Karel Capek escrita en el año 1921 y titulada Los robots universales de Rosum en esta obra aparecerá el vocablo checo robota que quiere decir robot aludiendo a una estirpe de sirvientes que eran capaces de reemplazar al hombre en el trabajo En el año 1923 se traduce como Rosum Universal Robots al inglés y luego este vocablo se populariza en los años 50 sobre todo a partir del conjunto de relatos titulado iRobot escritos por Isaac Asimov Bien, si hacemos esa pregunta es decir, ¿qué es un robot? para cualquiera de nosotros pues la verdad es que cualquiera de nosotros tendrá una visión de qué es un robot si le preguntamos a Google pues la respuesta puede ser más que variada buscando imágenes en Google podemos ver que el robot puede ser casi cualquier cosa pero sobre todo lo primero que se nos viene a la cabeza es una representación humanoide es decir, robots que intentan asemejar la apariencia humana vemos robots humanoides vemos robots caminantes robots trepadores existen hasta peces robot hablamos a veces de cambio de marcha robotizado en el caso de los vehículos hablamos de robot de cocina realmente donde nos interesaríamos y además centrarnos por nuestra titulación es en el estudio de los brazos robóticos sobre todo aplicados a la producción en la industria Bien, con lo que estamos diciendo realmente la palabra robot es una palabra baúl que vale para o que hacemos uso de ella casi para describir cualquier tipo de robot aunque tengan características muy diferentes entre sí como digo nos vamos a centrar en esta asignatura en el estudio de robots manipuladores sobre todo por su aplicación en tareas de producción dentro de la industria hablaremos de aplicaciones de soldadura robots aplicados para la pintura robots de paletizado existen innumerables aplicaciones paletizado y vemos aquí algunos ejemplos pintura vamos a comenzar ahora por ver una clasificación general de robots en esta clasificación de robots vamos a intentar separarlos hacer una primera clasificación general en cuanto a su base vamos a hablar de robots de base estática y también vamos a hablar de robots móviles dentro de esta primera clasificación de base estática la primera gran diferencia vamos a verla en la configuración de los actuadores en este tipo de robots vamos a hablar de manipuladores de tipo serie y veremos cómo se define esto desde un punto de vista formal y dentro de estos manipuladores de tipo serie también vamos a clasificarlos en cuanto al tipo de articulaciones que tienen por ejemplo manipuladores de tipo serie rotacionales típicamente son los que se muestran aquí donde todas las articulaciones son rotacionales pero bueno veremos también otro tipo como son cartesianos y escara el otro gran tipo de robots dentro de aquellos que tienen una base estática son los denominados robots paralelos estos serían dos ejemplos de robots cartesianos donde en este caso tenemos tres coordenadas articulares que describen el movimiento del extremo y son las tres traslacionales con lo cual hablamos de tres coordenadas cartesianas y tres articulaciones traslacionales un tipo particular también de robots los denominados escara que tienen esta configuración que se muestra aquí donde tenemos una primera articulación rotacional otra segunda articulación rotacional esta articulación es traslacional y finalmente tenemos normalmente también un último giro esta configuración ya digo se denomina robot de tipo escara en los robots paralelos la característica fundamental es cómo están conectados la base estática del robot y el extremo del robot que es aquello que utilizaremos para realizar cualquier operación de producción en este caso los actuadores conectan directamente mediante cadenas cinemáticas el extremo con la base podemos ver aquí diferentes ejemplos en este caso esto es un ejemplo de un robot donde tenemos diferentes actuadores lineales que se muestran aquí que conecta directamente la base del robot con su extremo este es un robot industrial de producción como el que se muestra aquí también en este caso tenemos tres actuadores que mueven esta cadena cinemática de eslabones que conecta directamente la base con el extremo del robot en este caso los robots que se muestran aquí del fabricante ADEP tienen cuatro cadenas cinemáticas y cuatro actuadores en la base que mueven directamente el extremo el otro gran grupo de robots se denominan normalmente robots móviles y su característica principal es que su base es móvil se mueve esa es su característica principal dentro de este gran grupo podemos hablar de vehículos móviles robots caminantes donde su característica principal es la capacidad de caminar erguidos robots trepadores para escalar estructuras paredes por ejemplo robots humanoides donde realmente la característica principal que se busca es que se asemejen a la apariencia humana encontramos también UAVs que son vehículos volantes no tripulados como los que se muestran aquí para diferentes tipos de aplicaciones algunas de ellas militares o vehículos submarinos también para tareas de exploración submarina podemos hablar también de algunos robots híbridos en los que tenemos una base móvil como lo que se muestra aquí y sobre esta base móvil se puede montar pues un tipo de manipulador de tipo serie que es lo que se muestra aquí bien estos robots móviles la la característica principal que los definen es la capacidad de desplazarse o navegar por un entorno de forma autónoma mientras se realiza una tarea una tarea puede ser directamente realizar la exploración descubrir un un entorno o bien realizar la búsqueda de algún tipo de objeto o cualquier otra tarea que implique su movimiento autónomo por el entorno esa es la principal capacidad de un robot móvil la idea es también que al ser autónomo sea capaz de sustituir al hombre en alguna de estas tareas típicas tareas son pues por ejemplo el transporte de mercancías tareas de limpieza que son algunas de las aplicaciones donde realmente este tipo de robots móviles se están vendiendo más en tareas de rescate en entornos de difícil acceso para tareas de vigilancia por ejemplo en industrias como se indica aquí luego también hay aplicaciones en las que los robots guían este robot que se muestra aquí es un robot guía de museo que se encarga de conducir a visitantes dentro de un museo y explicarles las principales características de éste para asistencia a personas o bien en la exploración de lugares peligrosos como se muestra en esta figura aquí en la que el robot se puede utilizar para la exploración de minas abandonadas o en mal estado una posible aplicación bien una posible aplicación de estos robots móviles podría ser por ejemplo en el sector del turismo se muestran aquí unas aplicaciones realizadas por el grupo de investigación ARVC de la Universitat Miguel Hernández de Elche en este caso se desarrollaron unos robots que participaron en la feria Fitur 2006 y bien son robots móviles en el sentido que son robots que fueron diseñados para navegar por un entorno este entorno era la feria de turismo internacional que se celebra todos los años en Madrid y bien una de las características de estos robots es que se movían por un entorno donde existían bastantes dificultades una de las principales dificultades era la cantidad de gente moviéndose alrededor de estos robots con lo cual en todo instante el robot debería ser capaz de encontrar una ruta libre de obstáculos que le permitiera seguir su trayectoria en este entorno además y como cuestión novedosa estos robots incorporaban un algoritmo para la detección de personas en base a unos sensores láser que eran los utilizados para la navegación que se observan aquí en azul en la base del robot y el robot no sólo interpretaba a las personas como obstáculos sino que también de forma periódica al detectar a un humano el robot se acercaba a él de tal manera que podía llamar a su atención y reproducía un eslogan por los altavoces de los que disponía son tareas que son son interesantes cuando estamos hablando de una aplicación como esta que se muestra de turismo esta es otra vista del del robot en acción con con más gente circulando donde se ven básicamente todos los problemas de de operar en un entorno como el que se muestra a continuación uno de esos problemas es la cantidad de gente moviéndose cerca del robot y que éste aún así debe ser capaz de navegar por el entorno bien se muestra en este vídeo también una aplicación que permite comandar un conjunto de robots de de forma sencilla en un entorno esto está destinado pues por ejemplo para aplicaciones de vigilancia o aplicaciones en las que se tenga que mantener en movimiento un conjunto de robots móviles en el entorno se muestra aquí una aplicación gráfica en la que los robots aparecen localizados dentro de de un mapa del entorno y se pueden comandar directamente mediante botones gráficos para moverlos ya digo mediante un operador humano o bien se pueden utilizar también comandos simples de voz como se muestra en el vídeo y la izquierda y la derecha y la derecha y la derecha adelante y la izquierda 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 bien o también se pueden indicar comandos más complejos en los que se les indique a los robots de destino bien cuando se le indica al robot el comando ve al pasillo lo identifica como uno de los puntos que tiene almacenados en el mapa entonces en ese instante debe planificar una trayectoria libre de obstáculos en el mapa del que dispone que lo lleve hasta el punto que se le ha indicado que se indica aquí a continuación desde cualquier punto se puede se le puede indicar al robot que vuelva al punto de partida y de forma autónoma seguirá esa trayectoria y replanificará esa trayectoria en el caso de que encuentre cualquier obstáculo que no se haya previsto